Empezamos con el verano y yo creo que el pistoletazo de salida aquí en Portuguaete es la San Juanada que hacemos en el Parque de la Florida. Es una actividad que cada vez tiene más gente que va, gente que quiere dar inicio del verano ahí en el Parque de la Florida. Y bueno, este año empezamos con una verbena a las 9, que tendremos ya música animando un poco el ambiente. Y haremos como otros años, en el centro de la campa de la Florida colocaremos la San Juanada, que tendrá una falla en el medio que será representativa y lo que haremos después sobre las 10 y cuarto será quemarla. Le damos fuego a esa San Juanada y bueno, también el ayuntamiento tendrá un espacio donde toda la gente que quiera quemar, pues esas cosas que ya va acabando el año, pues los libros que queman mucha gente y eso, un espacio controlado por el ayuntamiento que está restringido para que no tengamos ningún tipo de percance. También recordar que después de este inicio de quemada, pues habrá unos fuegos artificiales que lo que harán un poco amenizar con ruido y sonido la fiesta. Y seguido de ello daremos la, yo creo que ya tradicional chocolatada, una chocolatada que son para unas 1.400 personas, tanto de raciones de chocolate como de churros. Bueno, y esperemos que todo el mundo que quiera pueda disfrutar de esa chocolatada. Una vez que terminemos la chocolatada, que esto es como una gincana, empezamos otra vez con la música. Mineralizaremos la fiesta hasta las 12 de la noche en ese ambiente en el que tenemos allí. Y bueno, al final creemos que es una fiesta que, como he dicho antes, tiene muchísima acogida, cada vez más, que da inicio a, yo creo que a muchos, al pistotazo de saída de sus vacaciones y a otros que empiezan las vacaciones aquí en Portugalete y con todas las actividades que, como siempre hacemos en verano, pues son todos los fines de semana en Portugalete, tenemos alguna cosita. Sí que me recuerdo recalcar una cosa que hace tiempo ya que se viene dando, que son esas pequeñas anjuanadas que se hacen espontáneas, quemando pequeñas cosas, y nosotros queremos hacer un llamamiento a la seguridad, ¿no? Porque eso es muy importante, que todo el mundo que quiera quemar hay un espacio que está controlado por seguridad, que lo tenemos bien delimitado, que he hablado con la policía municipal, con los bomberos, bueno, y al final que ese es el espacio en el que tenemos que hacer. Si al final hacemos muchas pequeñas anjuanadas, pues dañamos el espacio donde después vamos a tener que estarla suelta a nuestros perros, vamos a tener que estar jugando con nuestros hijos, pues al final queda un percance y al final también se pueden generar pequeños conatos de gente que no está de acuerdo y al final eso es algo que puede manchar un poco la fiesta. Me gustaría hacer ese llamamiento a la ciudadanía de que tenemos los espacios muy claros y muy delimitados por donde se puede hacer esa quema, y creo que es fundamental pensar que luego quedan esos pequeños ronchones, que cuesta mucho el equipo de jardinería después volver a reactivar, que vuelva a ser una zona verde, que vuelva a ser una zona bonita para el disfrute de todos los jarrilleros y jarrilleras, y bueno, sí que me gustaría hacer ese pequeño hincapié, que decir a todos que disfruten de la fiesta, pero de forma segura y de las zonas que tenemos para ahí habilitadas. O sea que los portugalujos se circunscriban a las zonas habilitadas para quemar cosas. ¿Va a haber un dispositivo especial de policía municipal? Porque cada vez se junta más gente en la Florida con motivo de la sanjuanada. Pues sí, es un dispositivo que ya lo tenemos controlado, como el de las grandes fiestas, al final tenemos policía por el entorno, tenemos vigilantes de ordenanzas también, por cualquier circunstancia, pero es una fiesta muy familiar, es una fiesta en la que nunca ha habido ningún percance, más allá de esas pequeñas hogueras que se van generando. También está todo el fantástico equipo de cultura allí amenizando la fiesta y que teniendo que se haga las cosas correctamente. Bueno, yo creo que el equipo que desplegamos ese día es bastante amplio y creo que para ello tampoco es muy necesario, porque como digo, los portugalujos es muy familiar la fiesta y creo que van a saber disfrutar como han hecho hasta ahora y es un perfecto día para iniciar el verano. ¿Y el día siguiente dispositivo de limpieza? Bueno, el día siguiente, como siempre, lo que hacemos es pasamos por la zona, el equipo de limpieza a primera hora para retirar todo lo que se ha generado de esa quema y seguido pasa el equipo de jardinería, lo que hacemos en esa zona es primero retirar cualquier tipo de metal que se haya podido quedar, porque al final esos metales pueden dañar lo que son las esponjillas de nuestras mascotas, de las patas de nuestras mascotas. Bueno, hacemos un seguimiento, mandamos un equipo amplio de jardinero, retiramos todo lo que vemos, hacemos un movimiento de tierras, echamos semilla para que nazca lo antes posible, pero bueno, regamos esa zona para que no se quede ninguna ascua. Bueno, el equipo lleva muchos años realizándolo, lo seguimos haciendo y seguimos mejorando, también tenemos unos imanes para intentar coger el mayor número de metales, al final, bueno, intentamos seguir mejorando y bueno, esa es la idea, que disfrutemos de la fiesta durante toda la noche que estemos allí, pero a la mañana que los que vayan a bajar a sus mascotas o quien quiera dar un paseo, pues encuentren la zona lo mejor posible. Gracias. 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 Gracias.